Queremos retomar el Encuentro Infantil de Emergencias durante la Semana Europea de la Movilidad, porque para nosotros, para las políticas públicas de movilidad y seguridad que estamos desarrollando en el Ayuntamiento de Santa Lucía, es fundamental fomentar la cultura de seguridad entre nuestros escolares. Por eso, en esta edición del Encuentro Infantil de Seguridad y Emergencias, hemos querido trasladarle la invitación a los 17 centros educativos del municipio de Santa Lucía, cuyos escolares nos acompañan hoy y conocerán de primera mano cuáles son los recursos con los que cuenta la ciudadanía para actuar en situación de emergencia.